Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar y desactivar el PIN de la tarjeta SIM en tu Moto G04. Primero, entraremos en Ajustes. Aquí en este buscador podemos escribir la palabra bloqueo, bloqueo, espera un momento, bloqueo, o puedes escribir bloquear, bloqueo o bloquear, bloquear la tarjeta SIM o bloqueo de la tarjeta SIM. Escribes aquí, te aparece la opción y le das clic y te lleva directamente hasta la opción. Yo voy a entrar manualmente bajando hasta Seguridad y Privacidad, ¿vale? Bajamos hasta Más Parámetros de Seguridad y aquí tenemos bloqueo de la tarjeta SIM. Le damos Desactivar, para desactivarlo te va a pedir el PIN de la tarjeta SIM, lo pones y le das Aceptar y ya estaría desactivado, ¿de acuerdo? Por nada chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu Me Gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.